Guardada en el bolsillo, roto de un pantalón, en el baúl sin fondo de mis decepciones ¡Un grito chicas! ¡Fue retardado en el tiempo! ¡Qué lindo! Mañana pueden ver y escuchar a estos grandes de Yo Soy. ¿Dónde se presentan, Litao? Por favor, ¿dónde están? Yo quisiera decir también, añadir que viene Sandro, que no ha podido venir por una actuación y que también va a estar en el Paraninfo Universitario, que además, si no me equivoco, está patrocinado por Orión Supermercados Orión, Plaza Real, etcétera, etcétera. No se lo pueden perder. Paraninfo Universitario a partir de las 8 pm, Ricardo Montaner, ganador del Yo Soy, brillante ganador Lita Paez, Paez Peso, Lita Peso, bien, Lita Peso como la gran Pantojita El señor Sandro y un servidor, Joe Cocker ¡Listo! ¡Ya tenemos que ir, Jonathan Madras! Muchísimas gracias a todos los artistas Gracias a vosotros ¡Ya nos despedimos! ¡Rezamos mañana! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau, chau, chau!